No tienes que esperar que suceda lo más malo, siempre, siempre, siempre puedes hacer las cosas a tiempo, pero eso depende de ti. De eso hablaremos hoy. Comencemos. Muy buenos días, bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en Otro Amaneciendo, siempre con la intención de bendecirle y de llegar a su casa con una palabra cada mañana y poder ministrar y bendecir su vida y la de muchos a través de usted. Hoy hay en mi corazón poderle ministrar un tema del que quiero estar hablando con usted y es antes de que te trague el pez, antes de ser devorado. Usted sabe que en la Biblia, en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Me llama la atención que Jonás esperó, esperó el momento donde había sido devorado por el pez para orar y clamar. Cuando estuvo la tormenta en el barco, no clamó. Cuando iba camino a Tarsis, antes de tomar el barco y pedirle dirección a Dios, el no oro. Pero, estando en el fondo del barco, allí durmiendo, el no oro. En el momento en que los que estaban en el barco supieron que él estaba mal y le dijeron Estás mal, enfureciste a Dios, sabemos que eres tú, que vas a ser el tampoco oro. En el momento en que lo echan del barco, no ora. A su dureza, Dios manda a un pez que lo devora. Y entonces cuando el pez lo devora, ahí es que él clama, ahí es que él ora. ¿Cuánta gente usted conoce que es de los que espera que se lo trague el pez para clamar? Esa gente que le gusta estar en terapia intensiva para decirle al médico ¿Será que me puede dar alguna medicina? Esa gente que le gusta esperar lo peor, haberlo perdido todo para decir Miren, me va mal económicamente, ¿alguien me ayuda? Hermano, ¿cuánta gente es ultimista, finalista? ¿Cuánta gente de los que espera que ya se hayan acabado las oportunidades y los recursos para buscar ayuda? Yo recuerdo que en una ocasión mi esposo le dijo un matrimonio Pero es que vinieron cuando ya los problemas los estaban ahogando ¿Por qué no vinieron desde antes? Y esto me llamó la atención Busca ayuda antes que te trague el pez ¿Quieres salir de una situación hora antes de que te devore el pez? ¿Quieres cambiar un futuro, un decreto? Hazlo antes de que te trague el pez ¿De qué me está hablando pastora? No esperes al final No seas de lo que esperes lo peor No esperes que la gente te llame y te diga Ey, ¿por qué no me dijiste? Di tú antes, ve tú antes Yo recuerdo que yo tenía amigos en la escuela que eran finalistas Ellos eran los que no atendían a los maestros No tomaban notas, no buscaban los cuadernos Ni siquiera atendían el libro Pero el día antes, el día antes de la prueba No dormían estudiando Pedían los cuadernos Querían que nosotros los que tomábamos notas Le prestáramos la libreta Que ellos tomar todos los detalles Y querían en una noche memorizar Lo que llevaba quizás un semestre entero Enseñando la maestra Obviamente siempre salían bien mal Bien mal Obviamente siempre muchos de ellos desaprobaban Y todo es porque ese instinto de ser finalista Va a ser jugar con fuego Va a ser jugar con fuego Jugar a tu memoria A la dicha A la suerte A ver qué pasa Y cuánta gente dice Voy a esperar a ver qué pasa Voy a esperar a ver qué pasa Todavía Voy a esperar a ver qué pasa Pero si todo lo que te está pasando es malo No esperes que te devore el pez Ve antes Tienes una racha mala en tu vida Ve sobre tus rodillas Antes No esperes que te devores el pez No esperes lo peor Cuando yo hablo No esperes que te trague el pez O te devore el pez Estoy diciendo No esperes lo peor Antes de que llegue lo peor Empieza a revisar y analizar No tienes que esperar Que llegue una crisis financiera Para empezar a revisar tus gastos Tus pagos Tus finanzas No puedes esperar Que llegue una crisis de divorcio Sin antes revisar Cómo está tu matrimonio No puedes esperar Que tu hijo se vaya de la casa Si antes no chequea su comportamiento No puedes esperar un escándalo Si antes no estás pendiente A lo que te rodea Revisarle el teléfono a tus hijos Siempre tienes que actuar antes No cuando te trague el pez Porque a Jonás El señor lo libró Y el pez lo vomitó A los tres días Pero cuánta gente No ha podido escapar Por una razón O por otra razón Sencillamente porque ellos Han decidido esperar Hasta que el pez se los trague Yo quiero ministrarte hoy algo Antes de que te trague el pez Actúa No sea finalista Sé de los que actúa Con tiempo Sé de los que buscan Una solución con tiempo Sé de los que esperen El señor Y cree que el señor Tiene una solución A tiempo Dios siempre a tiempo Puede hacer las cosas No esperes al final Obra hoy Gracias por acompañarme En este Amaneciendo Te ruego Que no solo te suscribas Actives la campana De notificaciones Reacciones Me dejes un comentario Sino que por supuesto Me ayudes a llegar a otros Con un solo compartir Gracias por estar con nosotros Nos vemos en otro Amaneciendo ¡Suscríbete!